ventaja si te haces miembro del canal tienes cursos gratuitos si te haces miembro del canal te damos de alta en los cursos que tiene el canal simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal también tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros además de los que tienes en el canal y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde a los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar, es una reunión por zoom que dura aproximadamente 40 minutos, todos los miércoles a las 7 cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles y ojo puedes preguntar todo lo que quieras así que a qué esperas ahora el vídeo hola a todos bienvenidos a la educación financiera de criptomonedas se impone el discurso macho alza bukele se ríe antes quienes dudaron de la estrategia de bitcoin de el salvador hizo una post en twitter compartiendo una foto en la cual refleja las ganancias del monedero del país esta es la foto que tiene ahora 603 millones de dólares aproximadamente el porfolio vale que invirtieron 269 millones y ahora tienen 630 tiene una ganancia de más del 110 por ciento 123 por ciento de ganancia se ha sacado la chorra y se ha sacado la chorra está bien es el macho alfa al final un poco macho alfa de trump es un poco macho alfa putin es un poco macho alfa mi ley es un poco macho alfa y se impone a ese el macho alfa se impone al modelo moñas modelo walk este que entra alguien en un sitio pegando hostias y al final se impone pero se impone también un poco la realidad económica al final es seguir las premisas que te llevan a la pobreza seguir las premisas de macho alfa te llevan a la riqueza y claro al final entre comer y no comer vivir y no vivir pues la solución está clara vale entonces el salvador tiene 6 mil 177 bitcoins y bitcoin por 600 millones de dólares dólar arriba dólar abajo pues es una pasta dice y qué pasa marca el camino para otros países otros países tendrán seis mil otros países están tres mil otros países tendrán sesenta mil vale ganancia superior al cuarenta por ciento a finales vale el dos mil digamos que tuvieron muchas críticas si vendía sus bitcoin ganó en una ganancia al cuarenta por ciento cotizaban sesenta mil para rechazar que los medios y analistas habían burlado de su estrategia pero ni medios ni analistas se juegan a su pasta este sí este tiene claro la historia al final es con quién vas con el que se juega a su pasta con el que sólo opina pues te vas con el que se juega a su pasta porque el que juega a su pasta ya tiene claro lo que tiene que hacer el que sólo opina no sabemos a qué le lleva su opinión si es una opinión de verdad o es una opinión sesgada como son la mayoría vale nunca faltaron voces que criticaban su decisión calificando bitcoin como una inversión demasiado arriesgada para una economía en desarrollo coño estás en desarrollo eres pobre de mierda o areces algún riesgo o estás jodido si tienes miles de millones puedes comparte un bono del tesoro al 4% o 5% si tienes 200 euros o haces una inversión arriesgada o estás muerto que basta tener 200 euros o ninguno o 10 estos efectos o te arriesgas o estás muerto y este tío se arriesgó vale a finales de 2023 el salvador comenzó a recuperar su inversión cuando superó los 42.000 claro y ahora tiene pues 100 100.000 o sea evidentemente la pasta es fripante vale y salvador no ha dejado de comprar bitcoins desde octubre del 21 pues muy bien la situación de salvador podría generar un caldo de cultivo para que más países sigan esta estrategia habla aquí de estados unidos pero bueno en chile por ejemplo chile otros países chile el banco central descantó rotundamente la idea de acumular reservas de bitcoin pues mejor y que tú mejores a esto lo de siempre o sea esto al final la decisión es muy sencilla es lo que tengas tú no lo tengo yo pues casi mejor que tú no lo tengas y lo tenga yo si quieres imbécil mejor aquí esto vamos a un mundo de supervivencia donde no es que van a supervivir los más fuertes sino van a supervivir los más listos entonces si estos son tontos pues nosotros muchísimo mejor así de sencillo es que es así o sea esto es como la droga a la puerta de un colegio si uno se la toman nosotros se dejan de tomar pues esto es bitcoin es como una droga si te la tomas tú no me la tomo yo pues ya está y bukele pues ha sacado la chorra y ha dicho esto fenomenal vosotros haced lo que salga de los cojones y yo ya tengo claro lo que tengo que hacer y está sacando pasta sacará más sacará menos te da periodos peores y tal va a ir acumulando y va a ir haciendo cosas va a llevar el país a la riqueza una política ortodoxa te lleva a la pobreza una política no ortodoxa te lleva a la riqueza pues ya sabes lo que tienes que hacer seguir una política ortodoxa para iros a la pobreza y los otros a la riqueza muy fácil un abrazo y hasta siempre